hola bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a trabajar con el primer hola mundo con Kotlin, para esto vamos a utilizar el IDE IntelliIDE, vamos a ir acá File, New, Project, aquí vamos a seleccionar Kotlin, IntelliIDE, el nombre que le vamos a dar es a ver, hola Kotlin, no vamos a poner, hola Kotlin, listo y bueno la ruta donde está el directorio donde voy a guardar el proyecto, lenguaje Kotlin, aquí en JDK, es importante, seleccionar lo siguiente, te vas aquí a agregar download a JDK y seleccionas la opción, en mi caso, en este momento, Oracle OpenJDK, ya que Oracle está exigiendo que paguemos por su JDK, entonces aquí podemos trabajar con OpenJDK y bueno tenemos otras opciones más, pero esta es la recomendable, lo descargas y luego lo seleccionas, ahí está, bueno y ponemos aquí Crate, ya, ahí está, ya que vemos el proyecto, ok, y por aquí vamos a la opción, te va a aparecer así, Source, SRC, carpeta Main, y aquí está la carpeta Kotlin, dentro de esta carpeta Kotlin vas a darle clic derecho, New, Kotlin, Class, File, le hace un clic y lo podemos colocar, hola mundo o Main, opción Main, ya, pero en opción File, File por si acaso, File, doble clic y listo, la extensión del archivo en Kotlin es .kt, ya, y por aquí vamos a colocarle, declaramos la función FunMain, ahí cierra, y listo, y colocamos aquí, print, printline, o print nada más, no, print, punto, coma, imprimir, entre comillas, hola mundo, y listo, ahora vamos a darle clic derecho, run, esperemos que lo compile, y listo, aquí está el hola mundo en Kotlin, bien, gracias por su atención, nos vemos en otro video tutorial con Kotlin, Dios les bendiga, hasta luego, chau.